Devocional en audio 7 de octubre. Santificando el día del Señor. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hemos de llamar al día de reposo un deleite y preferirlo como nuestro mayor gozo como todos los santos de Dios en todos los tiempos han hecho. Hemos de observar que es un tiempo santo. Es un día en el que Dios inclina los cielos, baja y se ofrece a sí mismo en forma de una dulce y amistosa comunión con su pueblo. Al reservar un día de cada siete para su propia e inmediata adoración, le reconocemos como Señor soberano de nosotros y nuestro tiempo. En esto buscamos cosas de la eternidad y disfrutamos de un descanso espiritual para el alma. Gracias a Dios por este don inefable. No hemos de considerar el día de reposo como algo ordinario y común, sino poner un alto y precioso valor sobre él, el gozo y regocijo de nuestros corazones, un día en el que todo nuestro consuelo y placeres se centran. Nuestros deleites principalmente surgen de la presencia de Dios. Él se agrada de venir en gracia, de llenar nuestra alma con su propia presencia. Él convence, ilumina, convierte a viva, fortalece y da consuelo con su presencia. Al santificar el día de reposo crecemos en santidad. Bajamos del monte con nuestros rostros, brillando con el sabor de Cristo y con su dulce unción sobre nuestros vestidos. Y otros notan que hemos estado con Jesús. Es triste cuando las personas salen del día de reposo de la misma forma en que entran en él, igual de vanos, descarriados, orgullosos, mundanos y amantes de placeres en lugar de amantes de Dios, tan amoldados al pecado como lo estaban antes. Pero es un punto dorado de la semana. Las gracias triunfan en él. Las ordenanzas lo enriquecen. El Padre lo gobierna. El Hijo se levantó en él y el Espíritu le da su sombra. Es el cielo en un vaso y las primicias de una cosecha eterna y bendita. Esto nos llama a una solemne preparación del corazón y los afectos para la comunión con Dios, para que podamos ir a encontrarnos con el que ama nuestra alma y traerlo a casa con nosotros. Traducido un texto por Thomas Case. Que el Señor les bendiga.